¿Qué es Jorge Acosta? ¿Qué es Jorge Acosta? Gracias por los modelos que nos ofrecen y que nos dejan desde su punto de vista de personalidad, la visión que tienen del mundo, los desafíos que tuvieron que enfrentar y las propuestas que tuvieron que llevar a sus gobiernos. La verdad creo que en México necesitamos muchas lecciones de liderazgo y creo que estas presentaciones son muy interesantes para los estudiantes. Yo espero, como lo mencionó Tony Blair, que tengamos mucho más formación de líderes en México, que nos sintamos líderes en muchos terrenos, que de hecho somos líderes en muchos terrenos en México. Y creo que figuras como la de Tony Blair destacan en este sentido en la UVM y bueno, genial que traigan este tipo de personalidades. Gracias. 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 Gracias.